Música Esta semana en Academia de Padres Los hijos no saben cómo expresarse porque la comunicación está bloqueada quizá por unos padres que no permiten que los hijos hablen libremente de algunos temas Cuando no hay comunicación adecuada, podemos ver mucha frustración Pedimos que ustedes nos escuchen más y que hablen menos Escúchenos más, hablen menos, porque cuando escuchan, aprenden de lo que hay detrás de nuestro corazón Para nosotros fue cuando hace un tiempo atrás se pusieron en moda los DJs y estas fiestas que hacían y que nuestros hijos no pedían permiso Voy a esta, voy a aquella y Wanda y yo decíamos ¿Y a dónde que van? ¿Qué es lo que van a hacer? Los miércoles a las 8 de la noche por Televida, el canal católico de la familia Música